Hacemos clic de nuevo aquí en agregar ubicación en el mapa y movemos tantito el cursor al otro lado, le ponemos guardar y ya no lo automiza, ok? Ah, gracias, si quieres, si me lo prestas? Pues si no, quédate lo que tengo yo, ¿vale? Ok, ahora, aquí tengo la descripción, esto es importante Aquí donde dice descripción detallada versión Ampiret es lo que ustedes le van a escribir a los otros corredores para que lo vean, ok? Luego, lo mismo en español y lo pueden poner en inglés si no lo ponen en inglés, no va a haber, no va a haber una, no va a haber un cuando pongan el versículo en inglés no va a haber texto Entonces, por ejemplo, voy ahorita a poner aquí Unas vistas espectacular Le ponemos casa semidestruida toda mal y con vicios ocultos, ¿no? Ok, y luego, aquí donde dice descripción detallada versión pública que es lo que le da la gente Ahora le ponemos hermosísima casa super, bien, super, bien, llorada, construida construida, con los mejores materiales, ¿no? Punto Entonces, esto habría que ponerlo también en inglés, ¿vale? Vamos a ponerle, ¿por qué no dice que lo traduzcan? Es que ahorita, en esta versión, el traductor está apagado Ahí le puedes ponerle todo lo que tú quieras, copiarlo, pegarlo, lo que sea, ¿no? Ahora, tú les haces un favor, Sote ¿Qué precio de vento tiene? 340 al que tiene ¿340 mil dólares? Sí Ok ¿Ya? ¿Los dólares? ¿Ya? Ok, me acaban de avisar que ya arreglaron lo del tipo de cambio No sé si me ayudan a verlo, estaría sensacional, ok Ahora, porcentaje de comisión que pagas Ojo, aquí el texto dijo, le fueron como 4 pleitos y 5 uvas por cada uno para poder entender esto Porcentaje, voy a hacerle una subida aquí ¿Porcentaje de comisión que pagas sobre el valor total de la venta a quien te consiga un cliente? O sea, comisión compartida, ¿cuándo estás dispuesta a compartir? 3 3 ¿De co-2? Bueno, 3 Ok Y luego, porcentaje de comisión por referido sobre el valor total de la propiedad O sea, no sobre tu comisión, sino sobre el valor total de la propiedad ¿Cuánto le darías a un referido? 0.75 ¿El valor total de la propiedad? Eso es 3 por ciento ¿A ver si el barista tiene que identificar con el IVA? O sea, sería 3.95 También, ahí sí, desconozco A ver No, no, no El IVA no es tuyo El IVA no es tuyo El IVA no lo hablamos El IVA no es tuyo El IVA no lo hablamos El IVA no es tuyo Exactamente 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 Sí Exactamente Sí, aquí el único tema es que tenemos que hablar el mismo idioma todos Por eso la etiqueta dice del precio de venta de la propiedad Para que todo el mundo lo haga igual ¿Sí? ¿Está claro eso? No A ver Estaba preguntando del IVA ¿Tiene vuestros o tiene que identificar? No, perdón No, el IVA no es comisión El IVA es IVA Esto de ahí Y a lo mejor tenemos Beto que tomar una nota para la etiqueta Este Esto es más IVA ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con el IVA Una cosa es la comisión Otra cosa es el IVA Aquí lo que estamos capturando es ¿Qué porcentaje pagamos de comisión? Quizá hay que ponerle Beto entre paréntesis Pedirle a Pablo ahí Más IVA Y que lo ponga A ver si ya de una vez queda ¿No? Ok Bueno, entonces punto 75 Dulce, ayúdame ¿Qué superficie de terreno tiene? ¿Lo tienes en metros cuadrados o en 10 cuadrados? El mapa Bueno, dámelo en metros Y vamos a poner que son este metros ¿Tú? 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 Ajá ¿Tú? 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 ¿Cuántas recámaras tiene? Tres Ok ¿Cuántos baños completos? Tres ¿Tres? ¿Cuántos medios baños? Uno ¿Uno? ¿Cuántos años tiene la construcción? Tres ¿Por qué estamos en tres? Veinte ¿Veinte años? Ok ¿Estacionamientos cubiertos tiene? Tres Uno ¿Descubiertos? Tres Uno Ok ¿Cerrados? Cerrados quiere decir que tiene tres paredes Cero Ok Ahora Aquí donde dice selecciona al propietario Ok Vamos a hacer una pausa aquí rapidísima Esto es bien importante que les quede claro Aquí ustedes pueden dar de alta al propietario de la Valga la redundancia de la propiedad Esta información es exclusivamente de ustedes Esa información no le llega a Ampi ni se publica ni nada Lo pusimos a manera tal de que ustedes pudieran tener un control de quien tiene la propiedad y sepan Ok Ahora hay un drop down ahí Como no tengo propiedad de alta lo tengo que dar de alta Ok Vamos a inventar a un propietario Se llame No sé a ver Juan Pérez Sí A ver va de nuevo Va de nuevo ¿Ya? Me cancelaron de todos modos Aquí en la crucecita Acuérdense crucecita verde significa agregar Ok Le damos clic aquí Nombre del propietario Cuidado Juan Pérez Fecha de nacimiento Como no tiene Como no tiene este Asterisco no es necesario ponerla Si tiene la fecha de nacimiento La pone Es ustedes O sea no los de Ampi Los de su oficina Nada más su oficina Los de Ampi no lo ven No saben quién es el propietario O sea esto se hace A manera tal De que les siga a ustedes De record De quién tiene la propiedad ¿Quién tiene la propiedad? No No Es opcional 100% opcional Ok Aquí puedes poner cualquier tipo de observaciones En dónde está este cliente Vamos a poner que está en Guerrero A ustedes sí Interna Claro Está diseñado para que sea información interna Es correcto Calle cualquier cosa Número exterior Cualquier cosa Código postal Cualquier cosa Puedo agregar aquí Los teléfonos de casa Teléfonos de oficina Por ejemplo Teléfonos de oficina Celulares Radios Correos electrónicos Lo que sea Aquí lo pueden almacenar Es un mini No es un CRM Pero es un administrador de propiedades Donde aquí pueden tener esa información Por ejemplo A Arroba A Punto Co Ok Vamos a agregar Vamos a agregar Le pongo guardar Ok Entonces Ya aquí En el drop down Puedo poner seleccionado propietario Si no quiero ninguno O Juan Pérez Ok Y luego Esta parte También es fundamental En Ampirred Hay dos opciones Que yo comparta mis propiedades Con los demás O que nada más La tenga Yo Para compartirla Con mis agentes Ok Si yo le pongo aquí Guardar y salir La propiedad Se almacena En mi base de datos Pero no la comparto Con otras oficinas Si yo le pongo Guardar y compartir Automáticamente Yo estoy compartiendo Esta propiedad Con otras oficinas Con otras secciones Y demás A nivel nacional de amplio Ok Le voy a dar Guardar y compartir Ahí van Más que mi internet Si yo estoy A lento Y listo Registro exitoso La propiedad cumple Con los requisitos Mínimos de registro Ok Y listo Ya dimos de alta La propiedad exprés Si lo hacemos Nosotros a pie Nos tardamos No hombre Que tardas Bueno Fuera de las descripciones Detalladas Te tardas menos de un minuto Ok Entonces Ahora Si se fijan Regresamos aquí Al dashboard Antes lo explicaba Al principio Ahora el dashboard Lo voy a explicar Al final Ok Es lo menos importante Aquí es donde concentro Toda la información De sistema Me voy a venir Aquí donde dice Mis propiedades Atención por favor Mis propiedades Y dice Administrar mis propiedades Si lo ven Si Ok Voy a dar clic En administrar mis propiedades Y aquí me aparecen Una serie Una serie De propiedades Ok Chorro de propiedades Ok Que fueron las que Nos estuvimos Estuvimos dando de alta Ahorita ustedes Subieron la misma casa De San Antonio Pero la subieron Sin fotos Ok Esta fue la que subí yo Me parece O por acá De esta Acá está la que subí yo Ok Ahora ¿Qué me dice aquí? No MLS No MLS No MLS No MLS MLS ¿Qué significa esto? Que las propiedades Que vienen etiquetadas Como no MLS Son propiedades Que pueden estar duplicadas Que la información No está avalada O verificada Por ANPI Entonces Esta que dice MLS Cumple con todos Los parámetros Necesarios Para ser una propiedad Que tiene esa parte De MLS La parte de reglamento Y demás La pueden ver por Manuel Esa parte Desgraciadamente La desconozco Pero Lo que sí sé Es que Estas propiedades Como se basan En la clave catastral De la misma No pueden repetirse Ok En estas Como no capturamos Clave catastral Puede repetirse Ok Entonces vamos a editar Esta propiedad Aquí arriba Esto me lo han dicho También mucho Y se confunden un poco Dicen Oye es que no puedo Hacerle clic A estos botones Estos no son botones Es la explicación De que significa Cada uno De estos iconos Ok Es una explicación Aquí que me dice Si nos fijamos En esos iconos Aquí arriba dice Esto es editar Esto es eliminar Y esto es Convertir a MLS Ok Si yo le hago clic En el botón De convertir a MLS Me va a llevar A la pantalla De captura Donde tengo que llenar Todos los campos Necesarios Para que se vuelva MLS Ok Ahorita lo que voy a hacer Es darle Editar No es MLS Pero aparece en la bolsa Etiquetada como MLS O sea La bolsa general De Ampiré Tiene dos Tiene dos tipos De propiedades Las propiedades Que cumplen Con todas Con todas Las lineamientos Que le llamamos Multivistado seguro MLS Y las que no cumplen Con todos los lineamientos Se llaman No MLS Es la misma bolsa La pueden ver Todos Nada más Que tú sabes Como corredor Que esa propiedad No cumple No tiene Todos los requisitos Necesarios Para hacer MLS Si me explico Si Si claro Es más Ahorita Ahorita la vamos a ver Si tú le pusiste Compartir Si Si le pusiste No compartir No Mira pierdes Yo creo que me no les he indicado Para contestar texto Pero te voy a decir Desde mi perspectiva Que es lo que pierdes Uno Pierdes Que esa propiedad Puede estar duplicada O triplicada O sea Si tú No tanto tú A ver Manuel Puedes ayudarme a explicar esta La duda está En que ¿Qué pierdes Si tú capturas todo Como no MLS En lugar de MLS? O sea ¿Qué ventajas tienes De publicar una propiedad Siendo MLS? A ver En términos de difusión No pierdes mucho Va a estar ahí arriba Aquí lo que pasa Es que La calidad Una propiedad Una propiedad Que yo di de alta En mi inventario Para control interno De mi oficina Y que decido Compartirla No estoy obligado A tener un contrato No estoy obligado A mantenerla actualizada Para que tú La pongas como MLS A mí me dice mucho Que la propiedad Está en el MLS Porque ya tiene Una garantía De calidad La información Que está ahí Ya sabes Que está Con un nivel Mínimo De información Hoy Esto puede parecer En el papel Como no tan determinante Esa es la principal Diferencia hoy Dos La propiedad Que está en el MLS Está regida Por un contrato Ustedes para O sea Ustedes tienen que tener Un contrato firmado Con el propietario De la casa Pero además En el momento En que tú le dices Esta es una propiedad De MLS Tú estás firmando Un contrato unilateral Con todos los demás Que están en este salón Entonces Hay un mecanismo De protección legal Para el cobro De la comisión La propiedad Que no está Como MLS Pues si tú La viste de alta Y luego no me pagas La comisión Pues tendré Pero es un mecanismo Distinto En un lado Tienes un contrato Una figura jurídica Para compartir comisiones Eso es lo que es Un MLS La verdad es que Lo de no MLS Se agregó Como un servicio Y la lógica Atrás de hacer eso Fue Lo que no queremos Es que tú tengas Que tener Un sistema En tu oficina Para administrar Tu inventario Y luego Aparte Ir Y poner En el MLS La idea es que Puedas administrar Tu inventario Todo junto Aquí ¿Sale? Y entonces A la hora Que lo metieron Pues hicieron Que esas Que son No MLS Tienen ya Muchas de las Ventajas Del MLS Están ahí Las consultas Igual Si podría Prestarse Que alguien Diga Pues para qué Me meto Todo el rollo Del MLS Si igual Ya la subí Igual las están viendo No, yo te diría Que uno El mercado Los va a percibir Distinto Dos Tienes el mecanismo Jurídico Tres Estamos platicando Eso no ha sucedido Pero estamos platicando Con algunos proveedores Por ejemplo Con metros Cúbicos Muy avanzada Esta conversación Metros Cúbicos Va a ponerle Entonces no tienen Cómo va a ser Que no hemos terminado Pero la idea es que Cuando tú entras A metros cúbicos Como usuario Como consumidor Va a haber Ciertas propiedades Que van a tener Una estrellita Una estampita Un sello dorado Van a tener algo Que le diga al público Esta propiedad Está Perfecta Esta propiedad Tiene Tiene sello de calidad Como consumidor No, les pasa a todos Que se replicó En un portal La propiedad se vendió Se llaman a los cuatro meses ¿Por qué está en tu página? Si ya está vendida Y no está disponible Todo eso que frustra A los consumidores Metros Cúbicos Lo quiere capitalizar Metros Cúbicos Quiere atender mejor A sus clientes Les quiere decir Yo Metros Cúbicos Te garantizo Que esta propiedad Está respaldada Por un profesional Que está afiliado A Ampi Que tiene un contrato firmado Que está al día Que está vigente Eso va a suceder Con las propiedades MLS Y no con las otras Ese es un ejemplo De las muchas cosas Que van a ir pasando Con esa distinción Esa es una Y la segunda es Yo estoy convencido Que el mercado Va a ir migrando En esa dirección ¿Sí? Este No sé cuánto tiempo Se va a tardar Pero Los sistemas MLS Funcionan en el mundo Porque son mejores Que no tenerlos Entonces Hoy quizá no es tan clara La diferencia En la medida que esto vaya madurando Van a ir viendo Como Si el porcentaje de exclusivas Hoy Es menor Que el de no exclusivas Eso va a ir cambiando ¿Sí? La última es Acuérdense que hoy Puede estar como MLS Sin ser exclusiva Siendo exclusiva MLS ¿Ok? Y eso tiene la misma exigencia De calidad Sigues estando obligado Por el contrato O sea Aunque tú no tengas El contrato en exclusiva Si lograste que te dieran Exclusiva MLS Cae dentro de ese campo Y tienes Todas esas obligaciones Y aparecería también En metros cúbicos En el ejemplo que les ponía Con el sellito De decir Esta propiedad Yo metros cúbicos Te garantizo a ti Consumidor mío Que está respaldada Por un profesional Y eso vale No nada más para el consumidor Sino vale también Para otros corredores Tú cuando estás buscando Una casa Es una lata Que te metiste Y viste una agencia Que tiene una propiedad Que te interesa Para tu cliente Pero llamas Y sabes que son balines Que no hacen bien las cosas Que no tienen firmado Tu contrato El hecho de que tú mismo Como corredor Veas una propiedad De otro corredor Con ese sello A ti te va a dar seguridad ¿Sí? ¿Está clara la explicación? Ya negociaron El dar de baja Las propiedades Que están vendidas Por el mercado Por los portales ¿Es un parque? Sí, sí Totalmente Les platicaba Desde el principio De la plata El cuento Es un ejercicio De revisar Cada contrato Con cada uno De los portales Y una de las cláusulas En la que estamos poniendo Un especial énfasis Es en decirle Si no mantienes El inventario actualizado En base al XML Que manda Antirred Te vamos a cancelar El contrato De réplica ¿Sí? Entonces sí se está atendiendo No sé Si está funcionando Cuáles están Pero es una inquietud Que está identificada Y que se está atendiendo Marisol Mi pregunta es Yo subí esa propiedad En el XML La ley de Sendura La acabo de subir ahorita ¿Cómo se fue el sistema De poner el MLS O no MLS? Tú le dijiste ¿Será porque no Esa lección de experiencia Exactamente Como esta es un La parte de curso ¿Qué es eso?